Muy buenas a todos, somos Rote y Síncope Muy buenas Y hoy es viernes 13 Y que mejor para un viernes 13 en cuarentena Que una serie antológica de terror Eso es lo que nos presenta hoy mismo Netflix A la vez que también han presentado La serie The Kingdom, la segunda temporada Pero hoy nos vamos a centrar en Blood Drive o Viaje Sangriento Una serie antológica noruega Que consta de 6 episodios Con unas historias que parecen ser particularmente tenebrosas Y que también parece que van a tener una especie de nexo en común Que ya nos han presentado en el primer capítulo Y que da título a la serie Ya que vemos en primera escena una especie de autobús Fantasmagórico cuyos pasajeros ya nos van a entender Y deducimos que están muertos Y que nos van a ir contando un poco las historias De por lo menos alguno de esos pasajeros Para el que no sepa que es una antología Esta serie consta de que cada capítulo será autoconclusivo Vamos, que tendrá un principio y un final Y durando solo 30 minutillos Pues la verdad es que se hacen bastante a menos de ver Vamos, de toda la vida que van a ser capítulos independientes Que Rote se los ha puesto aquí súper filosófico A darnos una explicación súper técnica De qué es la antología El creador de esta serie es Ketzil Inderganz Con a la vez Geir Henning Hoplern Y Atle Kutzen Siendo el primero y el último además guionistas de la serie La verdad que las otras producciones que han hecho estas personas Para nosotros no resultan conocidas Ni títulos conocidos Así que supongo que quizás por su zona Sí que lo son Decir que la serie se titula Blood Ride en Latinoamérica Y Viaje Sangriento en España Lo digo por si no la encontráis Que sepáis que está en todos los Netflix Y como por supuesto de Netflix Pues ya tenemos disponibles los 6 capítulos Para ver desde ya El primer capítulo se titula El sacrificio definitivo Que de qué va un poquito Para abrirnos el apetito Bueno pues en este En este primer capítulo Nos presentan a Molly y a su familia Una familia que se acaba de mudar A una casa en el campo Que han tenido que dejar la ciudad Por problemas económicos Y que conocerán a sus vecinos Unos vecinos que ya se ve Que tienen mucho cariño a sus mascotas Así que Molly sin querer Descubrirá por qué las quieren tanto En este primer episodio Les han dejado claras las intenciones de la serie Y es que tratarán un poco El folclor de la zona del norte de Europa Ese folclor vikingo Ese folclor de Noruega En este caso con algunas de las historias Que se conocen allí Siendo un capítulo bastante sencillo La verdad es que a nosotros nos ha gustado bastante Ya sea por las interpretaciones Pero sobre todo por el suspense Y la intriga que le han querido dar Al misterio que rodea a los vecinos De este pueblo La verdad que en esto ayuda mucho La poca duración que tienen los capítulos Los 30 minutos La verdad es que le va muy bien Al ritmo de la trama Porque a pesar de lo que dice Rotten De que son Parece que van a ser O al menos esta historia Es una historia bastante sencilla No muy reboscada De las típicas historias de misterio Que encontramos El pequeño giro al final Dentro de lo previsible Que pudiera resultarnos El final Siempre se da ese pequeño detalle Que uff Que no te esperas Y que es lo que te deja Con esa buena sensación Creo que es una serie Para entretener Que se va a ver bastante rápido Y que te va a dejar Esa pequeña moraleja O ese pequeño plot twist Que te va a hacer recordar Esa historia de la cripta noruega ¿No? Por decirlo de alguna forma Algo que me ha gustado Es que aun sin ser gore explícito La serie no se cortará Con la violencia La verdad es que Por lo que hemos podido ver Tendrá una buena fotografía Unos buenos efectos Y no se cortará En cuanto a la violencia gráfica Que veremos En este caso Por ser el primer capítulo Será con unos pobres animalitos Si porque además Alguna de estas escenas Tiene como esa justa medida Entre lo que te enseñan Y lo que no te enseñan Pero que si que te has Imaginado Porque te han enseñado El resultado La verdad que Para mi si que han sido Todo el tema De estas escenas Relacionadas con las mascotas Si que ha sido un poco Impactante Si creo que esa es la intención Que tiene Como tu bien dices Impactar un poco Al público Y no solamente contarte Las típicas historias De fantasmas Que yo creo que ya están Muy repetidas Así que quizás Por esto esta serie Quizás funcione En cuanto al final Si que es verdad Que es bastante previsible Creo que no les ha dado Mucho tiempo A prepararse Con media horita De historia Es difícil Poder sorprender Pero si que El camino hasta llevarnos A ese final Previsible Ha sido muy agradecido Ha sido muy agradable Y con una interpretación Bastante decente Para que engañamos Yo creo que lo que he dicho antes O sea que no solamente Si que más o menos Sabes por donde te va a llevar El capítulo Pero siempre existe Ese pequeño detalle Ese pequeño plot Tu exigiro final Que te descuadra un poco Lo que tú ya te habías imaginado Que iba a pasar en el capítulo Entonces creo que eso Le va muy bien A este tipo de series independientes Que tienen un nexo común Que no se cuentan Pequeñas historias De gente que ya Ha muerto Entonces ya sabemos Por donde van a ir La historia Entonces creo que le va Bastante bien El ritmo La duración Y ese tipo de De narración O de estructura Para este primer episodio Hemos preferido Presentaros un poco La serie Y hablar del primer capítulo Que hemos visto Pero seguramente Para el resto de vídeos Siendo historias tan cortitas Quizás le dedicamos Un vídeo Cada dos historias Haciendo un poco Un resumen Y una sinopsis Y opinión personal Sobre esas dos historias Para hacer el último Con un poco El conjunto de la serie Y que esperamos Para una próxima segunda temporada Ya te voy a poner El compromiso Venga Venga Que nota le pones A este capítulo En conjunto Que te ha parecido Ese giro final El desenlace Como el conjunto De todas Las interpretaciones La historia En general Tengo que decir Que me ha parecido atrevido Me ha gustado Me ha dado mucha pena El tema que ha tratado Entonces le voy a poner Un 6 y medio Por la confianza Que me ha dado la serie Sin tratar algo muy original Y la peñita que me ha dado Pero un 6 y medio Creo que para Un primer capítulo De una serie Antológica desconocida Creo que es muy buena nota Yo creo que es una serie divertida Entretenida Para pasar el rato No demasiado impactante Ni demasiado frustrante Ni demasiado violenta Ni compleja Ni densa Creo que todo eso En su justa medida Y el mayor aliciente De la serie Va a ser eso Esos pequeños giros finales Con esa moraleja Esa enseñanza O ese dogma Final Que justifique Quien ha sido bueno Malo La moral La ética de cada uno A mi esas cosas Tienden a gustarme Y más Si son cortitas Y van a un buen ritmo Así que mi sensación Ha sido muy buena Con este primer capítulo Yo me atrevería A ponerle un 7 Un 7 Que bueno Y eso que ha sido Una trama bastante sencilla Pero ese conjunto Lo que acabo de explicar Me parece Me da muy buena sensación Me apetece Volver a ver otro capítulo Y vosotros Que nota le vais a poner A este primer episodio Dejadnoslo en los comentarios Y si vais a darle Una oportunidad A la serie O no Sobre todo No spoileis nada De los siguientes episodios Dejad vuestros comentarios Cuando hagamos esos vídeos Gracias a los miembros A los patreons A los nuevos subs A los de siempre A los de siempre A los creadores Que me va a costar Horrores mencionar Y nos vemos En la siguiente Venga Y si además de Con tu like y suscripción Quieres apoyar el canal Siendo un podrido Con privilegios Queremos recordarte Que desde 2 euros al mes Puedes obtener Ventajas exclusivas Solo tienes que hacerte Patreon o miembro En los enlaces De la descripción Y si lo tuyo Es la moda podrida Recuerda visitar Positivos.com Donde encontrarás Merchandising personalizado ¡Suscríbete al canal!